Acá en la zona del Rulo, en realidad pasando hacia el tercer puente, un camión invirtió a un vehículo menor. Producto de esta colisión fallecieron dos personas que todavía se están trabajando en el peritaje. Lo que se ve, por todo lo que venimos viendo con la policía, es un giro o una mala maniobra del vehículo menor y el camión lo impacta sobre su lateral derecho. Causando un desplazamiento de más de 50 metros entre el camión y el fía del vehículo menor. Son dos personas, una de sexo masculino y una de femeninos. ¿La prueba de alcolemia del camionero dio cero? Dio cero, sí dio negativa. Recién hablaba con el camionero, está junto a su hijo, un menor de 16 años que más está consternado. Justo él venía de acompañante y fue del lado de él todo el impacto, así que fue atendido por personal del 100. Se encuentra en perfecto estado de salud, tanto el camionero como su hijo y ahora esperando las perillas, ¿no? Se recién todo el peritaje. Bueno, las primeras versiones indican de que vendrán discutiendo en el auto. ¿Se sabe algo de esto o es muy temprano? Es muy temprano. Recién, te digo, nosotros escuchamos esas versiones, pero bueno, ahora se están realizando los peritajes y esperemos que después nos digan bien qué fue lo que pasó. Y ahora hay que esperar, está la agenda de bomberos también, hay que realizar cortes en el vehículo para poder estar los cuerpos. También estamos esperando la Fiscalía, obviamente la ambulancia de la Forense para retirar los cuerpos y trasladar. Gracias.